Hola mis hermanos, pues bueno pues estamos en otro blog católico y hoy vamos a Wichita, Kansas a evangelizar por medio de la música así que pues acompáñenme para que vean todo lo que hay detrás de una evangelización de Héctor García bueno pues resulta de que venía en el freeway y pues toma la cachetón miren nomás como me dejó el carro una mendiga llanta me despedazó todo eso mira la cosa que está tirando agua y no sé si es del rayador o qué será pero bueno a ver a ver cómo va regresando porque si no tiene agua va a tener que echar agua y va a ser un show pero bueno la cosa es que nos quedan 20 minutos para llegar hasta la puerta de la vía porque ya no estaba con presa hasta la puerta de la vía y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 aquí no está haciendo frío está lo que le sigue aquí en el carro con la hermana mire me regaló no sé si se mire bien pero me regaló algo muy bonito así que lista hermana despacito por favor que quiero llegar bien a mi casa antes que me causaron alergia mire esta bolsa para mí esto es matarme y no me decían no decían nada hasta que no me ofreciera ya pero como soy de galisco y nos gusta ser de volados miren ya estoy comiendo en su casa no pida permiso mire estas son frescas de esta temporada bueno pues es un poquito de noche está haciendo frío son las 6 con 20 con 15 minutos más o menos y pues bueno vamos a ir a misa a confesarnos también porque mañana tenemos que estar pero preparados para este gran retiro pues bueno la verdad la casa que nos estamos que vamos de la parroquia y pues está como a un minuto de la iglesia así que pues bueno desde wichita kansas con un frillazo frillazo pero bueno como estamos brother listos o que qué onda miren este brother son de los brothers de brothers de brothers de aquí de wichita y que trabajamos y que trabajamos ahí este con mermas ahí está listo para mañana o qué si oye este bye bueno pues me acaban de decir bueno pues es que la verdad ahorita con el clima aquí en estados unidos está terrible y bueno un padre no pudo llegar no va a poder llegar se atoró por el clima uno que viene de los ángeles lo mandaron a denver y empezó a nevar y ya no va a llegar hoy hasta mañana en la no sabemos a qué horas pues bueno así es esto pero bueno ya estamos en la parroquia aquí está el puerto y pues bueno vamos para adentro a confesarnos y el mero mero mire este brother que dijense que la otra vez que había venido me iba a entrevistar bueno para que les cuento bienvenido todo bien no quise que lo entrevistara no jajaja no no me dice que se me fue el rollo carnal pero bueno vamos hasta adentro ahí no vemos porque hay que confesarnos y 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 Si no mueres Solo quedará Él si mueres Bueno mis hermanos, estamos aquí con estos brothers Puro pecador, la mera neta, puro pecador De los buenos, pero enamorados de Dios Lo malo no es pecar, lo malo no es arrepentirse ¿Estamos de acuerdo? Bueno lo malo también es pecar, pero lo peor es no arrepentirse Es mucha gente que peca, pero no se arrepiente Y eso Dios no puede hacer nada Pero los que pecan y se arrepienten, Dios siempre está ahí Así que estamos con este brother ¿Cómo te llamas caral? Señor Jiménez, saludos Asunción, de Huichita, Kansas Félix Muñiz, de Huichita, Kansas, saludos Manuel Quintana, Huichita, Kansas Omar Guerrero, aquí presentes Mira, puro filoso y matador Pero puro hombre de Dios Para que vean brothers Eh, estamos aquí en vivo Estamos ya calando, ya calamos audio De ese rollo Y pues ya Nos vamos a ir un ratito más ya a descansar Mañana va a estar aquí lleno de hombres Bueno, esperemos De hombres sí, porque es un puro brother Que quiso venir a conocer a Dios Aquí estamos Este es el mero machín del audio Es el que si oye bien Y si escucha mal Es por él Así que mañana va a estar aquí Es el de la culpa Es el de la culpa Pero ya tenemos ya Que le han dado audio Y pues bueno, piéndole Dios que mañana nos utilicen Como un instrumento Así que bueno, regresamos en un rato Vamos a ver Trabajo sucio Pero es el que vale más El que no tiene precio Hubiera venido cuando estábamos en prima Yo sé, mira, aquí está Es Norma Bueno, las coordination de aquí No, no, todas Bueno, todas pues Pero una más Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Bien, bien Miren, este trabajo Mucha gente no lo conoce Mis hermanos Pero este trabajo O más bien muchos No lo quieren hacer Este trabajo Es el que tiene mucho valor ¿Hay café? Si hay café, ¿verdad? Y este trabajo La verdad vale bien mucho Esto no se verá notar Pero este La neta es de peluche La mera verdad No están como Chang Se va gritando Pero están también Haciendo cosas para Dios Aquí miren Ella también es una de las coordination De las accommodations ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya te regresamos Para que vean todo Lo que se hace aquí Buenas ¿Todo bien? Miren, salude ¿Cómo está? No, es por acá Más bien así Hola ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Ya listas casi? ¿A esto para qué va a ser? A ver Míralos ¿Qué hago que están? Miren nomás Qué chulada ¿Cómo estamos? Buenas, buenas, buenas Vienen, vienen, vienen ¿Cómo estás? ¿De peluche? Espérame ¿Cómo están? Uy, no manches Qué chido está aquí ¿Para tres que vamos a venir? Si es que Si es que Si es que llegan Ya miran Los que estaban ayudando No, no, no Es que nomás Es para lo pesado Sí Para lo pesado O sea Pero miren nomás Qué chulada Aquí vienen Miren nomás Híjole No manches Lo que hay detrás De los residuos Sí ¿Sí lo miraste? Sí ¿Sí lo estás mirando? No, por favor No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Aquí se supone Que es donde van a comer Los padres Y los que vienen Pero la verdad Aquí se pasan de lazo Es una chulada Bueno, la neta Yo creo que no merecemos Tanto que arreglar Porque la gente Se les desviven aquí De verdad Se les desviven Sí, era nomás Qué chulada Y miren Cómo trabajan estos brothers Es que estos brothers Ya hicieron el trabajo sucio Pues ya Ellos ya Ya acabaron Ya cumplieron Pero miren Las mujeres acá Todavía trabajadoras Mujeres de Dios Están trabajando Miren Bien a gusto Miren nomás Qué chulada está Este rollo Estábamos a arreglar Todo bien Pues vámonos Vámonos Esto es lo que hay Detrás de la evangelización El otro era detrás del retiro Está detrás de la evangelización Bueno, pues ya Calamos audio Llegamos Gracias a Dios Bien Ahora la cosa es Que no han llegado Muchos Pues los predicadores La mayoría de los que iban a participar No pudieron llegar Por el clima Y pues bueno Felices de Tengo tiempo que no Que no estoy en un retiro de hombres Tengo más o menos Tres años Yo creo O sea De puros puros hombres Unos tres años Yo creo que no me Pues no me invitaban Regularmente había De muchas familias Matrimonios De todo De mujeres Pero de hombres Tenía un poco Que no Que tenía mucho Que no me invitaban Así que bueno Esperemos que mañana sea un Un día de muchas bendiciones Y que Muchas personas que están ahí Reciban a Cristo En su corazón Y pues bueno Como escuchan Aquí en la casa Que me estoy quedando Pues bueno Es de la parroquia Y pues este Está el tren Aquí cerquita Así que Pero bueno Felices Esperemos que mañana El Señor Les haga un cambio De aceite A todos los hombres Y que ojalá Que sea de muchas bendiciones Detrás de un retiro Hay muchísimas cosas Muchísimas cosas Este Y Y pues ves Dios es grande Dios es Es grande La verdad que está haciendo Un frillazo también Y Quiero o no La garganta Como que si la resentí un poquito Este Pero esperamos que mañana Estemos de De lucha De diez Para la gloria de Dios Así que mis hermanos Pues bueno Mañana les tendré Más Y más De lo que hay en retiro Me tuve que venir Desde un día antes Porque Los vuelos Pues es muy difícil Para poder llegar aquí Es muy complicado Los horarios Que hay De vuelos Entonces Este Tuve que venir Desde un día antes Por el audio Para chequear out Y todo eso Y aparte porque el sábado Pues empezamos muy temprano O sea mañana Empezamos muy temprano Y pues bueno No hay vuelos para llegar Hay vuelos para llegar Como a las doce Una de la tarde Ya no Ya para qué Sosteniendo uno regularmente Estos lugares Tienen que llegar Un poquito Antes Para poder Pues hacer todo lo que tienes que hacer Y estar temprano También para iniciar El 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 evento Así que bueno Esperemos que mañana Pues no sabemos A qué hora lleguen los predicadores Porque pues éramos Cuatro Tres Solamente Solamente Llegué yo Así que pues bueno Son cosas que pasan Dentras de las evangelizaciones Que muchas veces La gente no se da cuenta Pero Muchas cosas que muchas veces Pues no sé Pues no las esperan Desde los coordinadores Y todo Y pues bueno Mañana esperemos que De todo modo Sé que Dios Se va a hacer presente Con los que estén Y Y va a haber De una manera muy bonita En todos los hombres Esperemos que mañana Los hombres lleguen a sus casas Renovados Y que sus esposas Sus hijos Encuentren un hombre Diferente Así que bueno Pues seguimos En lo que hay Detrás de la evangelización Detrás De esta misión De Misión Wichita Así que vamos a poner Misión Wichita En esta misión Wichita Así que pues bueno Que Dios los bendiga mucho Y continuamos Con esta misión Wichita Vamos ¡Suscríbete al canal!